Música Buenas tardes, mi nombre es Rosalía Durán Pelcastre, de aquí de Cardonal, presidente de la asociación Movimiento Social para Corredipo. Pues aquí hemos ya realizado un proyecto más, en este caso de aquí del municipio, principalmente de aquí del pueblo de Sabanillas, pues referentando también el compromiso como asociación con los pueblos, con los delegados y comités, precisamente para haber realizado sus obras, en este caso con acompañamiento del ingeniero Cipriano Chávez Pedraza. Para mí es un honor decir unas palabras de agradecimiento al ingeniero Cipriano Chávez Pedraza, por el apoyo tan valioso que ha dado a la población de San Antonio, Sabanillas, de esta obra de paneles solares, que va a beneficiar a los vecinos de la población en el sistema de agua potable. Con este gran apoyo, pues nos va a venir a arredituar en cuestión de la percepción en las familias, y prácticamente eso es lo que se espera, para que de alguna u otra manera el recurso que se invertía en el pago del agua, pues se vea reflejado en otros proyectos, en otros trabajos que prácticamente se necesitan en el pueblo. Esta obra fue diseñada, pensada a futuras generaciones. Aquí tenemos una nueva perspectiva de lo que es la energía solar, nosotros le dimos un nuevo enfoque, ahorita lo enfocamos a lo que son estacionamientos solares, esto con el fin de adelantarnos a lo que ya viene viniendo en otros países, que es el transporte a través de energía solar, en este caso en particular, transporte público, en países como Australia, China, hasta en África, que utilizan el transporte público con energía solar. El objetivo de esto básicamente es tener un transporte que utilice una energía de una fuente renovable, en este caso sea solar, para que el impacto sea significativo. Nosotros prospectamos ahorita esta obra diseñada de esta forma, esperando pues ya que se dé lo que se viene dando en los otros países, como comentaba, empezando primeramente con automóviles pequeños, como ya lo vienen haciendo muchas marcas de prestigios, como lo son la Volkswagen, Nissan, el grupo Tesla. Todas estas unidades trabajan con energía solar, y nosotros ya nos adelantamos a ellos y estamos así prospectando este tipo de proyectos. ¿Cómo inició este tipo de proyectos en los sistemas de agua potable? Fue en el año 2014-2015, cuando hubo una persona que quizás en su momento dudó de las energías renovables, pero al final tuvo la confianza de realizar este tipo de proyectos de energía solar. Me refiero al ingeniero Cipriano Charres. Como alcalde, en ese año, él empezó a promover los primeros proyectos de la región para los sistemas de bombeo con energía solar. Hasta ahora son más de 10 proyectos de sistemas de bombeo que cuentan con paneles solares. Uno de nuestros proyectos más significativos es el del sistema de agua de Yolotepec, en el cual venían pagando alrededor de 58 mil pesos, y ahora vienen pagando lo que es 500 pesos, que prácticamente es la tarifa base. El ingeniero Cipriano Charres es un digno representante del valle del Mezquital. Hay una frase que lo caracteriza mucho a él, que es el de hechos y no palabras, y así ha sido toda su carrera política, de hechos y no palabras. De hechos y no palabras, Agradecimiento a él, que la antigua de Yolotepec. Segunda soil,